Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo la alineación más fiable en la Liga Fantasy Marca 2022. Por fin os traigo uno de los vídeos que más me habéis pedido últimamente para el canal de YouTube, que es traeros el 11 más fiable. Un 11 que ya os adelanto, que me ha costado un montón seleccionar a los futbolistas porque al final tenemos tantísimos cracks en la Liga, que es que es complicado, es que es complicado. Y además de que yo encima he ido un poquito con normas que me he autoimpuesto yo. Por ejemplo una de ellas es no poner jugadores del Real Madrid, más que nada porque creo que se ha ido el mejor equipo de la Liga Española. Y creo que al final si fuera el 11 más fiable y con todo el presupuesto del mundo pondríamos casi 7 futbolistas del Real Madrid. Esto es la realidad y pues para traeros más variedad sobre todo, que era lo que quería, pues no he querido poner jugadores del Real Madrid. Pero es que encima para añadir más variedad me he puesto otra norma encima y es que no quería repetir equipos. En total tenéis 11 jugadores de 11 equipos distintos en esta alineación. O sea que vais a ver un 11 variopinto y que muy fiable. Que es evidentemente, aunque haya habido diferentes criterios en la selección de los futbolistas, creo que era el objetivo principal y por supuesto que lo traigo. Me gustaría que participaréis muchísimo en los comentarios con vuestra alineación más fiable, con los cambios que vosotros haríais, con o sin mis criterios. Por supuesto ya cada uno es libre, pero que me gustaría que estuvierais atentos a todo el vídeo porque creo que hay muchas explicaciones para ciertos futbolistas que digan ¡Pero cómo no lo has puesto! Bueno, calma, calma, ¿vale? Calma, tranquilos, calma, ¿vale? Pero bueno, veros todo el vídeo. Espero que os guste. Si es así, pues dejar un like, suscribiros, seguirme por todas las redes sociales para no perderos ninguno de los contenidos. Y vamos ya con la alineación. Y evidentemente, para traeros la alineación más fiable, pues nos hemos venido a Analítica Fantasy para completar nuestra alineación. Que si queréis analizar vuestras plantillas o simplemente consultar subidas, bajadas de mercado o ver cualquier estadística, pues oye, os dejo la página en la descripción para que le echéis un vistazo y que, oye, tengáis una herramienta más para los que sois jugadores de la Liga Fantasy Marca. En esta alineación he optado por el 343, sistema que ya sabéis que utilizo un montón y en el que creo que es bastante importante hacer algunas menciones especiales antes de empezar este vídeo. Como por supuesto, para hacer una alineación, pues tenemos que seleccionar un capitán, un líder. Y para ello, aunque no va a ser un líder que finalmente esté en la alineación, creo que es un jugador que debe estar muy presente en nuestros corazones. Pues aquí lo tenéis, nuestro capitán, Kike Hermoso. ¿No lo conocéis? A ver, ¿que no conocéis a Kike Hermoso? Pues es el jugador con más media de puntos de esta temporada. Sí, sí, ni Benzema, ni Guedes, ni Muñay, ni Gerard Moreno, nada. Kike Hermoso. Es nuestro capitán. Un partido de 10 puntos. ¡Supéramelo! ¡Supéramelo! También teníamos que hacer otra mención al Rayo Vallecano, porque sin duda ha sido el equipo más fiable de la temporada en casa. Sí, ese ha sido el equipo más fiable esta temporada en casa, porque ha sido el mejor local de Europa. Simplemente mencionaros que por esta mención y por destacar al final jugadores como Catena, Comesaña, Oscar Trejo, que ha sido el mejor centrocampista en casa, Álvaro García, Falcao, pues evidentemente, aunque la fiabilidad ha estado en casa, no ha estado tanto fuera de ella y por lo tanto no he metido ningún jugador del Rayo. Pero se mereció una mención especial y pues aquí, Rayito, te quiero mucho. En Europa no sé si un Rayo Liverpool, pero sois la hostia. Aunque realmente os he mentido anteriormente, porque aunque el Rayo Vallecano en casa ha sido, pues como os digo, el mejor local, Ramiro, en casa, una auténtica bestia. El mejor portero fantasy. Sí, sí, así de claro. En casa, 9 de 11 partidos ha dejado la portería a cero. Un auténtico animal. Pero bueno, también otra mención especial, aunque si habéis visto la miniatura del vídeo, no es nuestro portero. Y no es nuestro portero porque el seleccionado es Unai Simón, el portero con más media de puntos esta temporada. Y que, sobre todo, aunque no hubiera sido, y lo digo totalmente así, el portero con más media de puntos, porque no ha sido realmente el criterio que he utilizado para el resto de futbolistas, ha sido un poco el portero de que, pues, no ha tenido super mega actuaciones de 15 puntos y luego partidos de 2, 1 punto. No, no, es que han mantenido una regularidad constante y eso al final, pues creo que a mí, por lo menos, como jugador fantasy, es lo que más valoro. Que sí, puedes estar muy bien dos partidos en concreto y al final, en el cómputo general de la liga, eso se valora. Pero que un jugador, y en el caso del portero más, jornada a jornada, te dé unos mínimos, yo los valoro mucho y en este caso, pues, vamos con el mejor que es Unai Simón. En línea defensiva vamos con Diego Carlos Lennormán y Pau Torres. Y aquí pueden llegar los primeros palos. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no han puesto a nadie del Getafe? Bueno, no hemos puesto a nadie del Getafe porque desde la llegada de Kiki Sánchez Flores sí que han sido un equipo bastante fiable a nivel defensivo, pero no durante toda la temporada. Oye, ¿por qué no has puesto a David García? Pues porque es el jugador con más goles de su equipo, pero es el defensa encima más goleador de la temporada. Sin esos datos, pues quizá no hubiera sido tan, tan, tan magnífico. Aunque, por supuesto, para muchos es el mejor defensor de esta temporada. Podríamos estar bastante de acuerdo. Pero en cuanto a habilidad, al final, a nivel defensivo, nos hemos basado muchas veces, y esto es una realidad, en equipos un poquito más de peso. Villarreal, Real Sociedad, Sevilla. Y esta temporada, Osasuna, pues excepto en ese gran primer tramo de temporada, sobre todo donde fuera de casa hacía las cosas muy bien, después ha habido varios momentos que no nos daba mucha seguridad. Mismamente, llevaba muchísimos meses sin conocer la victoria fuera de casa, desde hasta el otro día. Entonces, claro, estos son cositas que al final, pues pesan bastante, y que, pues a la hora de tomar la decisión, pues me he basado en estos futbolistas. Futbolistas que Lenormand, Pau Torre, Tío Carlos, hemos podido colocar en todas nuestras jornadas, y en que futbolistas como Diego Carlos, que a lo mejor en unos momentos estaban dudosos, siempre acababan jugando. Pau Torre es que nunca rota, Lenormand que lo juega absolutamente todo, es que son el ejemplo claro de fiabilidad. Y a nivel defensivo, aunque muchas veces os digo que un jugador económico puede hacer más puntos a nivel defensivo que a nivel ofensivo, es más fácil, y por eso a veces tiramos más de parches defensivos que ofensivos, pero en cuanto a fiabilidad, creo que dejarnos el dinero a nivel defensivo, pues creo que sale más rentable. Aún así, en comentarios, cada uno su opinión. Y en la línea de cuatro centrocampistas vamos con Guedes, Maximovic, Torro y Luis Milla. Cuatro futbolistas que creo que están haciendo una temporada increíble, y sobre todo, muy, muy, muy fiable. Que sí, que podíamos haber puesto a Muniain, que sí, que habíamos puesto, por ejemplo, a Trejo, sobre todo en casa, que era el mejor, pero he intentado basarme en unos criterios que voy a deciros a continuación. Por supuesto, quien tenga diferentes opiniones, en comentarios, os leo. Pero Guedes, teníamos que ponerlo, el mejor jugador después de Vinicius en esta temporada. Poco más tengo que decir, esa es la realidad. Maximovic, que creo que pese al mal momento que el Getafe hizo al arranque de temporada, Maximovic puntuó al menos de una manera muy mínima, que era agradable. Es decir, pues sí, el Getafe pierde, pero oye, tres puntos que te da el tío. Y eso al final de esta temporada, bueno, al final de esta primera vuelta, ha terminado convirtiéndose en un cinco fijo. Y eso, y eso, que queréis que os diga, es agradable. Porque, por ejemplo, no ha participado tanto como Arambarri en cuanto a goles, pero, y tampoco lanzaba tantos balones al área, pero ahí está el tío. No sé, a mí Maximovic creo que es el ejemplo claro de fiabilidad. Está en uno de los grandísimos momentos de la temporada, y creo que había que ponerlo. Torró, por delante de Moncayola, fijaros ahí, pero aquí me he querido basar en que Moncayola ha destacado también en números más ofensivos. Y creo que, al final, en un centrocampista, sobre todo estos equipos de mitad de tabla, pues al final creo que es difícil optar siempre a que nos puedan dar una asistencia o un gol. Entonces me he quedado con Torró, porque además creo que está más a infravalorado que Moncayola, y pues yo le doy la importancia que merece el centrocampista de Osasuna en este vídeo. Y por último, Luis Milla, que aunque no lleva una de las últimas puntuaciones demasiado buenas, creo que es el ejemplo claro de fiabilidad, porque jugar a contra quien jugara el Granada, lo poníamos porque sabíamos que esos 5 o 6 puntos nos daba. Y eso al final es el ejemplo claro de este vídeo. Sí, por supuesto que hay centrocampistas mejores, no es el mejor once posible, pero sí que un poco es más fiable y también que, sobre todo en el centro del campo, pues ya nos basamos un poquito en todas las economías. Y por último, completamos nuestro equipo pues con 3 delanteros, Fekir, RT y Luis Rioja. 3 jugadores con precios muy distintos, porque a ver, 2 están tremendamente entre los mejores jugadores de la temporada, y uno pues es, podríamos decirlo en muchos casos, un parche. Pero claro, es que al final este parche se ha terminado convirtiendo en uno de los defensores más, bueno, defensores, uno de los delanteros más fiables de la temporada. Aquí habría que mencionar también un caso, que es el tema Lucas Bollé, que no lo he metido, y os voy a explicar el motivo. Lucas Bollé es un futbolista de grandísimas actuaciones o puntuaciones muy, muy bajas. Y aunque es verdad que al final el cómputo general tiene una media de 6 puntos que es muy interesante, yo he preferido optar, por ejemplo, por jugadores como Luis Rioja, que al final solo llevan un gol, una asistencia, y es que su media de puntos es una auténtica locura. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero a Luis Rioja y mi equipo. Por ese motivo lo hemos metido a él, pero los otros dos futbolistas, ¿por qué están seleccionados? Creo que el claro ejemplo de un jugador que te gastas dinero y que al final te da igual el partido, porque sabes que siempre participa en el juego, siempre termina haciendo de todo, es Nabil Fekir. Creo que la temporada del francés está siendo colosal y creo que de todos los claros ejemplos, que hago aspas, el propio General Monero que ha estado mucho tiempo lesionado, Oyarzabal, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que Fekir de verdad ha sido el que a mí me ha dado más fiabilidad. Esa es la realidad y por eso lo he seleccionado por delante del resto. Sin contar como por supuesto por Benzema y por Vinicius, porque os he dicho que el Madrid no lo quería meter. Y por último, RDT, que al final toda la temporada ha ido callándome la boca a nivel de que, yo siempre os decía, no paguéis tanto por RDT porque no creo que pueda llegar a mantener este nivel. RDT es verdad que ahora mismo es uno de los máximos golares de la liga, es verdad que sus números evidentemente le van a hacer siempre tener muchos puntos, pero es que en los partidos en los que no marca siempre termina dando el nivel y es otro de los que al final parecía que no, pero se ha ido subiendo, 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 subiendo a un nivel en el que dando igual el partido también rentaba muchísimo. Creo que es el grandísimo ejemplo de fiabilidad esta temporada. Al final no tenía grandísimas puntuaciones, pero siempre te metía un mínimo, que eso al final también era agradable porque al final cuando te gastas 40, 50, 60 millones en un delantero, pues que un día te haga dos puntos no te hace mucha gracia. Es verdad que no está pasando bajo mi criterio por el mejor momento, porque el español tampoco acompaña y que sí que es un momento que he recomendado su venta, pero al final los números están ahí, las estadísticas están ahí y es una realidad la de RT, que si no lo metieran en este vídeo, pues os estaría engañando y mucho. Ya está aquí el once más fiable para la Liga Fantasy Marca 2022. Un once que, como os digo, me ha costado muchísimo. En comentarios si os queréis sumar a mis criterios de uno por equipo y sin jugadores del Real Madrid, veréis que es una misión bastante complicada, pero cada uno evidentemente que tenga los criterios que quiera, que haga los cambios que considero oportunos y os leeré atentamente en los comentarios. Nada más, chicos. Seguidme por todas las redes sociales, dejad un like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.